Aquí estamos preparados, estamos preparados hermanos, con sol, con lluvia, este tipo. Hoy está una demostración de un sector popular. Buenas tardes, Yesenia Campos de la comunidad Las Palmas. Bueno, me siento feliz y contenta porque hasta ahora estamos todos unidos por un solo sentir, que es rescatarlo en nuestra tierra. Y este 3 de diciembre le vamos a decir 5 veces sí, porque eso es de nosotros. Y esta no es una batalla electoral como tantas otras. Aquí no puede haber colores políticos, partidos políticos. Aquí tenemos 3 colores que nos abarcan a todos, que nos arropan a todos. Los 3 colores amarillo, azul y rojo que nos levantan con las 8 estrellas, incluida la estrella de la Guayana Esequiba. No es sonar en reclamación, formar parte de mi nación.